¡Hey! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Pues esta vez felicitando a la famosa Gilbertona por sus 87 años de edad. Claro, en esa fiesta no podía faltar Pavel, su fiel acompañante como el nieto Marlo, Doña Marciana y Doña Profunda y Compañía. Esta vez notamos una fiesta común y corriente como cualquier otra, ya que ustedes dirán que en otras ocasiones con un buen vestido y maquillada. Esta vez Pavel Moreno solamente hizo una fiesta en compañía de ella y sus amigos más allegados. Y a ti famosa Gilbertona, por todo este año que has tenido tan difícil y nada fácil, por diversas enfermedades que has tenido. El día de hoy te felicito por tu cumpleaños y que cumplas muchos más para que la gente te siga disfrutando. Y por otra parte tú, Pavel Moreno, se te agradece bastante lo que has hecho por la famosa Gilbertona y te lo digo de corazón, ya que es muy en ti dar a la cara solo para decir cosas positivas. Pero aún así, en esa fiesta de la famosa Gilbertona, no te salvaste del hate que tienen de ti en contra de Jorge León. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para que te lleguen todas mis notificaciones. De antemano, gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.